Edwin Kass colecciona lencería de sus fans. La esposa de Edwin Kass revela que el cantante guarda la ropa interior que le avientan sus fans en los conciertos. Grupo Firme es una de las bandas más emblemáticas de la actualidad en la música regional mexicana. Sus presentaciones son habitualmente a recintos repletos y son invitados a diversas premiaciones, por eso mismo no es de extrañar que su legión de fans sea de millones. Precisamente sus fanáticas son las más expresivas y durante sus shows suelen tirarse prendas a Edwin Kass y a su compañía. Es por eso que Daisy Anaí rompió el silencio en torno a los rumores de infidelidad del vocalista de Grupo Firme. Pero no solo eso, ya que también confesó que hace el cantante con las prendas íntimas que le avientan las fans durante sus presentaciones, descartando por completo que se ponga celosa cuando se acercan a él para besarlo. Fue en una reciente entrevista para El Gordo y la Flaca en donde Daisy reveló que Edwin Kass conserva las prendas íntimas que las fanáticas de Grupo Firme le avientan durante sus conciertos. Fíjate que las guarda, mencionó, además dejó ver que no es lo único, pues los otros integrantes de Grupo Firme recurren a la misma práctica, por lo que ahí tienen ya su colección. Asimismo, la madre de los hijos de Edwin Kass confesó que no le preocupa tener que lidiar con las fanáticas del intérprete como temas de ya superame y el tóxico. Incluso está consciente de que hay mujeres que lo persiguen, pero sabe cómo controlar los celos para que esto no logre afectar su matrimonio. Y el lugar que se ha ganado en 13 años de relación. Muchas andan de loquillas, pero pues aquí seguimos. Creo que cada quien se gana su lugar y si estoy ahí es por algo, agregó. Tras la polémica que se generó por la infidelidad de Edwin Kass con su esposa, Daisy Anaí explicó que cuando existe un rumor de este tipo prefieren solucionarlo en pareja sin importar lo que digan en los medios de comunicación. Eso es personal. Entonces yo lo llevo a mi casa y yo creo que a nadie más le debe de importar. Mientras que él y yo lo platiquemos y estemos bien, ahora sí que el mundo ruede. Recordemos que fue en diciembre del 2021 cuando se dio a conocer que Edwin Kass le habría sido infiel a su esposa, por lo que él mismo aclaró que todo se había tratado de un intento de extorsión y decidió hablar con Daisy Anaí para mostrarle el video en el que una youtuber lo estaba amenazando. A pesar de dicha revelación, a mediados de este año se dijo que la pareja estaba a punto de separarse por los mismos motivos, por lo que una vez más el vocalista de la agrupación del regional mexicano enfrentó el escándalo con un mensaje Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. ¡Gracias por ver el video!